sino que es con las fuerzas que Él a cada uno de nosotros nos da, Gloria a Jesús, Aleluya, Gloria a Dios y así te voy a invitar que me ayude a cantar en esta noche, Gloria a Jesús, que todos juntos alcemos nuestra voz al cielo y elevemos ese cántico que tenemos en nuestros corazones, porque en nuestros corazones hay una alabanza cada día para nuestro Dios y Salvador Jesucristo, Gloria a Jesús, esa alabanza tiene que estar de continuo en continuo en nuestros labios, Aleluya, cuánto nos gozamos anoche, Gloria a Dios, desde que inició el servicio anoche hermanos, podemos decir que nos gozamos, yo puedo decir que me gocé, Gloria a Jesús, en todo el servicio de la noche y hasta la mañana, Gloria a Dios, nos podemos gozar en la presencia de nuestro Dios y en esta noche, Aleluya, también nos vamos a gozar en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Aleluya, cuando usted y yo abrimos nuestro corazón, Aleluya, nos podemos gozar, Gloria a Jesús, en esta noche, porque es la noche que Jehová ha preparado para que le adoremos, porque este día, porque este día es el día que a nosotros nos pertenece, el de mañana nosotros no lo sabemos, ese solamente le pertenece a Dios, en toda su potestad, Gloria a Jesús, alabado sea el nombre de Jehová, en el Salmo 133, Aleluya, Gloria a Dios, vamos a cantar en esta noche, Aleluya, Gloria a Jesús, En el Salmo 133, la Biblia nos dice cual hermoso es, los hermanos juntos en armonía, y cantando alegría, porque Él está aquí, en el Salmo 133, En el Salmo 133, Aleluya, Gloria a Jesús, en el Salmo 133, Aleluya, y cantando alegría, porque Él está aquí, alza tus manos, alegría al Señor, Él está aquí, de unos milagros quiere hacer, abre tu corazón, Él está aquí, en el Salmo 133, Aleluya, Estamos hoy aquí, y juntos ganaremos al Señor. Los hermanos, juntos en arbolía, y cantando alegres. Porque eres aquí, reunidos estamos hoy aquí, y juntos ganaremos al Señor. Los hermanos, juntos en arbolía, y cantando alegres. Porque eres aquí. Alzados, alados, y alaban al Señor. En el camino, en algo que haces, abre tu corazón. En el camino, en el camino. Alzados, alados, y alaban al Señor. En el camino, en algo que haces, abre tu corazón. En el camino, en el camino, en el camino. En el camino, en el camino, en el camino. En el camino, en el camino, en el camino. Uno, en el camino, en el camino, en el camino. Yrants a tu corazón, en el camino, en el camino. Él es aquí, mira lo que le haces, sabe tu corazón, Él es aquí, Él es aquí, alza tus manos y alaba el Señor, Él es aquí, mira lo que le haces, sabe tu corazón, Él es aquí, Él es aquí. Él es aquí, te alabarán, comprobarán todos los reyes, todos los reyes de la tierra, los gritos de tu boca, y cantarán en los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, Porque Jehová es tercero en tus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mirar de lejos al archivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es tercero en tus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mirar de lejos al archivo Y alabará vos Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque ha oído los hijos de tu boca Y cantará de los caminos de Jehová Que la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es tercero en tus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mirar de lejos al archivo Y la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es tercero en tus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mirar de lejos al archivo Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder Su nombre es Jesús Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder Su nombre es Jesús Que es fuerte más que el viento Su gloria es más del mal Tu amor nunca deja de ser De que puedo yo confiar Que es fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Soy el viento Soy el viento Su gloria es más que el viento Su amor nunca deja de ser De que puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder De un hombre de poder Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder De un hombre de poder Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Su amor nunca deja de ser De que puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Tu gloria es más que el viento Su gloria es más que el viento Que es fuerte más que el viento Tu gloria es más que el mal Tu amor nunca deja de ser En él puedo yo confiar Y este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo cae, cae, los mares salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Este gozo cae, cae, los mares salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Este gozo cae, cae, los mares salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo cae, cae, los mares salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Este gozo cae, cae, los mares salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Este gozo cae, cae, los mares salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Fue un padre, padre, los padres, salen, salen, y los creyentes alaban al Señor Fue un padre, padre, los padres, salen, salen, y los creyentes alaban al Señor No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Se con mi espada, mi movimiento, es con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá 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 No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No lo hay porque solo nuestro Dios es grande Solamente Él puede hacer las obras, solamente Él puede dar la salvación Dios, gloria al Dios, no hay Dios tan grande como el Dios que nosotros tenemos. El Dios de la gloria necesita, Él es grande en poder, Él es grande en poder, Él es grande en la queza, Él es grande en reino, aleluya. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. El Dios de la gloria necesita, Él es grande en poder, 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 Él es grande en poder. Y esta iglesia te alabará. 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 la victoria a Jesús, que recorra la victoria a la iglesia, gloria a Dios, que salió la victoria a cada uno de nosotros, y nosotros hoy vivimos, gloria a Dios, podemos declarar que hay victoria, podemos declarar que hay poder en la cruz del Señor, podemos declarar que estamos en victoria, porque es tu Cristo, que el Hijo de Dios, que nos ha dado la victoria, no había victoria, no está reconocido al Cristo de la gloria, yo digo que sí, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios, y estamos en victoria, estamos en victoria, aunque el diablo se enoje, la iglesia se hace en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria, aunque el diablo se enoje, la iglesia se hace en victoria, estamos en victoria, aunque el diablo se enoje, la iglesia se hace en victoria, aunque el diablo se enoje, la iglesia se hace en victoria, somos más que vencedores, tenemos por capitán, a Jesús el Rey de gloria, la victoria ha dado ya, somos más que vencedores, tenemos por capitán, a Jesús el Rey de gloria, la victoria, la victoria ha dado ya, somos más que vencedores, tenemos por capitán, a Jesús el Rey de gloria, en este estado en victoria, a su pueblo, aleluya, no somos nosotros, aleluya, tenemos por supuesto Dios, el que sigue nuestra vida, el que da la victoria, al Rey de gloria, a Jesús, aleluya, al poderoso, al grande, gloria, a Jesús, aleluya, la victoria ha dado ya, somos más que vencedores, tenemos por capitán, a Jesús el Rey de gloria, la victoria ha dado ya, estamos en victoria, estamos en victoria, aunque el diablo se enoje, la iglesia se hace en victoria, estamos en victoria, aunque el diablo se enoje, la iglesia se hace en victoria, aunque el diablo se enoje, la iglesia se hace en victoria, somos más que vencedores, tenemos por capitán, a Jesús el Rey de gloria, la victoria ha dado ya, somos más que vencedores, tenemos por capitán, a Jesús el Rey de gloria, a Jesús el Rey de gloria, la victoria ha dado ya, a Jesús el Rey de gloria, la victoria ha dado ya, yo seguiré, seguiré adelante, porque Dios va conmigo, como poderoso gigante, yo seguiré, seguiré adelante, porque Dios va conmigo, como poderoso gigante, yo seguiré, seguiré adelante, porque Dios va conmigo, como poderoso gigante, yo seguiré, seguiré adelante, porque Dios va conmigo, como poderoso gigante, yo seguiré, seguiré, seguiré adelante, porque Dios va conmigo, como poderoso gigante, yo seguiré, seguiré, seguiré adelante, porque Dios va conmigo, como poderoso gigante, yo seguiré, seguiré adelante, aunque el diablo se enoje, la iglesia hace victoria, estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria, aunque el diablo se enoje, la iglesia hace victoria, y quien dijo que no, que no había victoria, el salvo ha conocido, al Cristo de la Gloria, yo digo que sí, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios, y así como Abraham, salió de entre su gente, así como Boise, levantó la serpiente, así como Enoch, fue levantado al cielo, seremos levantados a la boda del cordero, así como Abraham, salió de entre su gente, así como Boise, levantó la serpiente, así como Boise, levantó la serpiente, así como Enoch, fue levantado al cielo, seremos levantados a la boda del cordero, así como Abraham, salió de entre su gente, así como Boise, levantó la serpiente, levantó la serpiente, así como Enoch, fue levantado al cielo, seremos levantados a la boda del cordero, seremos levantados a la boda del cordero, seremos levantados a la boda del cordero, Aleluya, sí, Señor, gloria a Jesús, aleluya La iglesia de Dios, ella está en victoria, gloria a Jesús Aunque al enemigo muchas veces no le guste, aleluya Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es quien nos guía a cada uno de nosotros, aleluya Él es quien nos da la victoria a nosotros, aleluya Porque no estamos solos, aleluya Él es quien nos da la victoria a Jesús